El Salvador paga deuda de 800 millones de dólares del bono 2023 Callando así las trompas y los hocicos de los economistas que aseguraban Que el país caería en default debido al bitcoiner Malas noticias para el economista arenero Luis Membreño Que otra vez quedó como payaso Pobre cosita fea Pobre cosita fea No le quedará de otra que pedirle nuevamente disculpas al presidente Bukele Ternurita Me permito ofrecer mis disculpas públicas Al señor presidente constitucional de la república del Salvador Señor Naiv Armando Bukele Ortez Ternurita Además el diputado Portillo Cabra Perdón Portillo Ladra Perdón Portillo Cuadra Nos dio esta semana una noticia que nos ha destrozado el corazón Anunció que ya no buscará la reelección como diputado Y que este es su último periodo Porque ya le sirvió mucho al país De meme y de payaso Pero de algo le sirvió al país No te vayas Portillo Cabra Perdón Portillo Cuadra En todo esto que se menciona De cara a las elecciones del próximo año señor La pregunta del millón ¿Va a buscar usted reelección para continuar como diputado? No Yo creo que tres periodos En mi caso es suficiente Ya le servía al país desde esta posición En este programa nos sentimos enormemente acongojados y tristes por esta noticia Pero Portillo Ladra esperemos que antes de retirarse de la asamblea Cumpla su promesa Esa gran promesa que le hizo al pueblo salvadoreño De ofrendar la vida Que no se le vaya a olvidar ¡Vamos a ofrendar la vida! Todos estamos alegres y expectantes De que cumpla esa promesa diputado No se vaya a ir sin cumplirla Vaya pues Yo sé que usted es un hombre intachable y de palabra ¡Ayajá! Y hablando de hombres intachables El prófugo nicaragüense Mauricio Funes Sigue ladrando desde Managua Volvió a decir que es inocente Y que no se ha robado ni un centavo partido por la mitad Y que su único pecado Fue confiar en su secretario privado Chico Cáceres Que él pasando iba Y ni cuenta se dio que se estaban hueveando 350 millones Acompáñenme a ver esta triste historia Cuenta de que me va a deber lealtad a mí El error mío, como ya lo he dicho y lo digo en esos tweets El error mío es haber confiado excesivamente en Chico Cáceres Porque jamás me imaginé Por la relación que había entre los dos Jamás me imaginé que había puesto al chucho a cuidar los chorizos Ahora resulta que también Chico Cáceres le mandó a poner chiche y el espalamiche Hágame usted el favor Sinvergüenza Además el etnógrafo y sobrino del fundador de Marena Juan Martínez Davuizón El que se fue a vivir un año a una clica de la MS Y que aseguraba que las maras cumplen un rol necesario en la sociedad Lamenta que las maras se estén extinguiendo por culpa del gobierno Resulta que él prefiere a las maras que a los soldados y a los policías Soy José Valladares el segundo presentador más guapo y carismático de este país Después de mi abuelito Don Prudencio Le gusta a quien le guste o no le guste a quien no le guste Y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de Satira Política Escenario Político 2.0 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue callando las trompas Mejor dicho, los hocicos de los asnos y los buitres de la oposición y sus compinches Esos gorgojos, esos buitres, esas llenas que pasan sedientos de que todo salga mal Sedientos de muerte, sedientos de maldición, sedientos de negatividad Pasan todo el día deseándole el mal a El Salvador Y si alguien habla bien se encachimban Pasan diciendo que antes estábamos mejor Que viene lo peor, que vienen calamidades para nuestro país por culpa del presidente Que extrañan a Nuégado Es decir, la oposición y sus tuiteros a sueldo Sus tanques de pensamiento Su granja de troles Sus grandes analistas y lumbreras como Fortín Magaña y Ronald Umaña Sus economistas, sus grandes columnistas de la chucha gráfica y el diablo de hoy Sus finísimos voceros como Chiquillo Periquillo y Álvaro Méndez Los chayoteros del faro de factum de gatomeado Que son los mismos que escriben en el Washington Post, en el New York Times En Infobae como el corrupto de Héctor Silva Ábalos Vaya pajoyitas Todo el gorgojal no son más que aves de mal agüero Que quieren que el país se hunda Que no quieren ver bien a nadie Que se enojan si las cosas marchan bien Y que se encargan todos los días de propagar su narrativa de mentiras en medios nacionales e internacionales Ellos desean que todo salga mal para recuperar el poder político A ellos nunca les ha importado el pueblo Ellos preferirían que todavía hubieran 50 muertos diarios En lugar del régimen de excepción Cuando gobernaba Arena y el FMLN para estos era la lindura Y cuando gobierna Bukele es dictadura Su único trabajo de toda esta red de gorgojos buitres Es enfocar todas las noticias solo en lo negativo Y junto a sus opinólogos, economistas, tanques de pensamiento Se encargan de propagar noticias falsas, predicciones nefastas y terribles para el futuro del Salvador Es decir, son como los dementores de Voldemort Todo es negatividad, todo es toxicidad, todo es feo, todo es oscuro, todo es negro para estos ¿Cómo pueden vivir con gente tan negativa, Dios guarde? Y pasan propagando todos los días como ustedes ya saben La noticia de que Bukele es un dictador que nos quiere comer a todos Que quiere acabar con los derechos humanos Y eso lo repite la Tamara Taraciuk y Juan Papier Los de Chistosal, la Carmen Rodríguez, una chayotera de la chucha gráfica Y pasan todos los días propagando esas mentiras Que el Salvador está en quiebra Que Bukele se gastó todo en Bitcoin Que el presidente es el culpable de la pobreza, de la inflación De las enfermedades, de las pestes, de las pandemias De la guerra de Rusia contra Ucrania De la ruptura de Shakira con Piqué Bueno, de todo lo malo de este mundo, el culpable Bukele Y estas aves de mal agüero que pasan diciendo que todo está mal Y que todos los problemas del país son culpa del presidente Bukele Y de su gobierno Resulta que de casualidad muchos de esos opinólogos Son ex empleados de Marena y el FMLN Que tenían un huesito o un estipendio en esos gobiernos Como Héctor Silva Ábalos Como el viejo de Rubén Zamora Como Luis Membreño Como los de Chistosal Los de Acción Ciudadana Y como perdieron todas esas dádivas Todos esos estipendios Todos esos regalitos Pues ahora pasan todo el día Miren, tuiteando en contra de Bukele Odio del presidente Y pasan mintiendo en todos los medios sabidos y por haber En la chucha gráfica En el diablo de hoy En el Washington Post En el New York Times En la voz de América En Univision En Telemundo En CNN El Dolce Vélez La BBC de Londres Infobae Bueno, todos los medios Pues resulta que todos estos economistas Exempliados de Arena y el FMLN Habían pronosticado lo peor Que El Salvador no podría pagar el bono Que vencía en enero de este año Y que por culpa del Bitcoin Se habían ido a los inversionistas Se había perdido el apoyo y la cooperación de otros gobiernos Había mala relación con los bancos Y con los organismos multilaterales Y que por eso El Salvador iba a caer en impago En default Así lo decía Luis Membreño Hace pocos meses Un gorgojo arenero de toda la vida Se queda sin todas las fuentes de financiamiento De inversionistas privados internacionales De gobiernos internacionales De otros países De organismos multilaterales De financiamiento interno No es la opción pensiones Y le apuesta todo al Bitcoin Entonces la pregunta es ¿Será que el Bitcoin le da Para todo lo que necesita? Mi impresión es que no En Bitcoins ¿Verdad? Entonces si eso se da Entonces si ya los riesgos Se incrementan para el consumidor Para el sistema financiero Para el mismo fisco ¿Verdad? Por todas las contingencias Que esto implica Etcétera Lo más probable Creo yo Es que va a haber un default Este economista El tal Luis Membreño Arenero de toda la vida Que hasta le ofrecieron La vicepresidencia En lugar de la Carmen Aida Con Carlos Calleja Mire, ave de mal agüero Pasaba diciendo Que todo iba mal Que el país Estaba en altos Índices de riesgo De caer en impago Y que no Iba a poder pagar El bono De 800 millones de dólares Del 2023 Casi casi decía Que el país Estaba en la quiebra Economistas consultados Brindan sus valoraciones Sobre las principales causas De este incremento En el índice de impago La causa principal Que ha hecho Que este índice Este subiendo Es que Hay desconfianza De que El Salvador Pueda pagar Y quiera pagar El bono Del 2023 En enero del próximo año Y no solamente Propagaba estas mentiras El tal Luis Membreño Sino que otros Disqueanalistas De unas organizaciones Seguían propagando En medios Internacionales Estas mentiras Que la situación económica Era crítica Insostenible Que venía una gran crisis Por culpa de Bukele Y que no iban a poder Pagar el bono 2023 Y que cerraría El 2022 En déficit fiscal Bueno Solo Solo maldiciones El gobierno de Bukele Necesita financiación Pero tanto El Fondo Monetario Internacional Como el Banco Mundial Condicionan Futuros préstamos Al Salvador Con la salida Del Bitcoin Como moneda En curso legal Algo a lo que Bukele No está dispuesto A ceder ¿Qué consecuencias Tiene esto? Bueno Hay que señalar Que en el caso De El Salvador Su situación financiera Es muy crítica Por ejemplo En enero de 2023 Tiene un vencimiento De 800 millones De dólares De bonos De los cuales Todavía no tiene Certeza De poderlos pagar Tampoco Tiene claro De dónde va a obtener El financiamiento Para cerrar El déficit fiscal De este año Del 2023 Y del 2024 Vaya Esas mentiras Pasaban propagando En medios nacionales Internacionales Todos los días Y no solamente Estos economistas De acá Sino que también Internacionales Genios de la economía En Estados Unidos Pero No contaban Con la astucia Del presidente Bukele Que le cerró El hocico Porque anunció Esta semana Que a pesar De cientos Y cientos De artículos Y de publicaciones Que decían Que El Salvador Caería en la bancarrota En la quiebra O en default Y que no iba a poder Enfrentar la deuda De los 800 millones Debido a las pérdidas Del Bitcoin Que se han encargado También de satanizar El Bitcoin Pues contrario Al mal agüero Y a la sal Que tiraron Todos estos alados Resulta que el presidente Bukele Para dolor de muchos Anunció esta semana Que se pagaron Los 800 millones De dólares De deuda En eurobonos Más los intereses Y como con los gorgojos Nunca se queda bien Ahora dicen A saber De dónde los pagó Ahora el problema No es que no se podía pagar Ahora es ¿Y cómo lo pagó? De seguro Se robó las pensiones Y comienzan otra vez Miren la rueda De caballitos De mentiras Y mentiras Y mentiras De inventos De chambres De rumores De Twitter Y comienza otra vez La misma maquinaria A publicarlo En todos esos medios Y la de nunca acabar Por eso les digo Con los gorgojos Nunca se queda bien No hay que hacerles caso Hagan de cuenta Que son un cero a la izquierda Porque su tarea No es criticar Por construir Ni por aportar Su única tarea Es criticar Por joder Al pobrecito De Luis Membreño Que lo tienen como Eminencia en arena Le va a tocar Volver a pedirle disculpas A Nayib Por andar de bocón El maestro Volvió a quedar Como payaso Como que es chelo larín Por hablador Siempre le va mal Yo cuardo Me permito ofrecer Mis disculpas públicas Al señor presidente Constitucional De la República Del Salvador Señor Nayib Armando Bukele Ortés Y en otros temas Esta semana El diputado Portillo Cuadra Anunció Que se retira Del cuadrilátero Legislativo Y ya no buscará Otro periodo Como diputado De la asamblea Legislativa En todo esto Que se menciona De cara a las elecciones Del próximo año Señor La pregunta del millón ¿Va a buscar usted Reelección Para continuar Como diputado? No Yo creo que tres periodos En mi caso es suficiente Ya le servía al país Desde esta posición Oigan Que ya le sirvió al país Dice ¿De qué le serviste al país Portillo Cuadra? De meme De burla De payaso De ejemplo De la comunidad Para no ser tan sinvergüenza Y tan cínico como vos De solapador de delincuentes De eso le serviste Portillo Cuadra Al país Porque de algo bueno No creo Dígame usted Algo bueno Que haya hecho Portillo Cuadra En sus años Como diputado Por el país Para que ande diciendo Que ya sirvió Sirvió de estorbo Tal vez Y aunque deberíamos Estar completamente alegres Porque ya se va Papito Salud pues Y esperemos Que la fiscalía También lo investigue Porque se tuvo nexos Con Norman Quijano Y de eso No se pudo sacar Nada bueno Pero Estamos felices Porque se va Pero estamos tristes Porque se va Se va Se va Y no quiere cumplir Su promesa No ha cumplido Esa promesa Nos tiene Portillo Cuadra Que cumplir la promesa De ofrendar la vida Si lo gritó Con todo el galillo Pues Vamos a ofrendar la vida Vaya Portillo Cuadra El pueblo salvadoreño No quiere que te vayas Sin que nos cumplas Tu palabra De ofrendar la vida Ofrendar la vida Al Chipetotec Ofrendar la vida A los dioses Ofrendar la vida A Juan Camanei No se puede ir diputado Sin honrar Su promesa El día que usted Ofrende la vida El Salvador Va a ser una fiesta Por ser el único Arenero que cumplió Su promesa Y hasta vamos a pedirle A la asamblea Que conmemore el día En que Portillo Ladra Ofrendó la vida Y vamos a hacer Un gran jelenga En su nombre Hasta sueto y todo Vamos Portillo Ladra Que no se quede en vano Que no se quede en pura Verborrea Hechos No palabras Y también queremos Que cumplan su promesa De ofrendar la vida Chiquillo Periquillo Y Norman Quijano Que también prometieron Ofrendar la vida Y miren A la fecha Nanay Nanay Miren a todos Estos viejos pedorros Ofrendando la vida Y no cumplen Y no cumplen Pero quiero ver Hasta donde llegan O sea yo lo que quiero es Restar al sistema En este momento Y marcar un precedente Histórico Y incluso Estoy dispuesto A otorgar mi vida Y hacerme el mártir Con tal que este pueblo Despierte Y vean realmente Vamos a ofrendar la vida Si es posible Pero no te vas a llevar Ni el país Ni tampoco El futuro De nuestra familia Y de nuestros hijos Dictador Vamos a luchar Si es preciso Con nuestra vida Pero la democracia La vamos a hacer valer Hijo de puta Y hablando de viejos pajeros El prófugo nicaragüense Nuestro flamante Ex presidente Mauricio Funes Que también prometió Prometió y prometió Y nunca cumplió Prometió que iba a desaparecer De twitter Y toda esta semana Estuvo ladrando y ladrando Lo mismo de siempre Que él es inocente Que él es una blanca palomita Que él no se robó nada Que a la Michi Le crecieron las chiches Por arte de magia Que él es perseguido político Primero decía Que la fiscalía Le había inventado Todo este paquetito Por orden de la oligarquía Ahora dice que no Que el culpable De desviar Los 350 millones De la partida secreta Fue Su secretario privado Chico Cáceres Y que él Ahí en casa presidencial Ni cuenta Se dio que se estaban Hueviando todo Hágame usted el favor Que su único pecado Fue confiar Ciegamente en Chico Cáceres No le digo Pues hasta donde Llega el cinismo De este bolo Cuenta de que Me va a deber Lealtad a mí El error mío Como ya lo he dicho Y lo digo En esos tweets El error mío Es haber Confiado Excesivamente En Chico Cáceres Porque jamás Me imaginé O la relación Que había Entre los dos Jamás me imaginé Que Había puesto Al Chucho A cuidar Los chorizos Choriciada Tenés la cabeza Maje Y no solamente Ahora se lavó Las manos Por enésima vez Sino que también Le dio con todo A su colega El profe Sánchez Seren Cara de nuégado Lo acusó De tener zampado A toda su familia En su gobierno Bueno en primer lugar Te aclaro Los secretarios Ejecutivos De la presidencia No son las personas Más cercanas Del presidente De la república A ellos Se les nombra Por competencia Profesional Y por su capacidad Y eso fue lo que hice yo Con todos los funcionarios De mi gobierno Mi gobierno No nombró amigos Mi gobierno Y los amigos De Mauricio No nombró familiares Algunos Podrán ser amigos Pero mi gobierno No es por ejemplo El gobierno de Sánchez Seren donde tenía Contratado a 17 parientes Incluyendo hijos Hijas Esposos de los De las hijas Esposos Esposas de los hijos Nietos No le digo pues Estos mismos Prentuditos De entre ellos mismos Se hartan la cola No sé cómo este maje No se muerde la lengua Si vos también tenías Metido a toda tu charada A los amigos de Funes Los amigos de Mauricio Si te llevabas de viaje Todo el familión A la cuñada El cuñado La tía El hermano de Noejequina La banda A los niños A la nana A Disney Fueron todos Con piso del pueblo Hasta la dama Te llevaste Rata de dos patas Que fue la principal Beneficiaria de todos Los impuestos Del pueblo salvadoreño Ve que galán Patrimonio nacional Estas son las operaciones De la Michi Y sigue insistiendo En que no ha quebrado Ni un plato Es que miren Este ya Raya Uno se ríe Por no llorar Con este Funes Y lo peor es que le dan Micrófono a este viejo Bolo delincuente Ya ni la burla Perdona Funes A vos te queda Como anillo al dedo La frase icónica De Dagoberto Sinvergüenza Sinvergüenza Y hablando de sinvergüenzas Reapareció El etnólogo Juan Martínez Davuizón El que se fue A vivir de lo lindo Un año A una clica Para sacar un libro Un libro que a nadie le importó Pues resulta que publicó Un nuevo ensayo En el Washington Post No les digo pues El Washington Post Permitiendo que delincuentes Escriban en sus páginas Pues resulta que Oiga usted El nuevo ensayo De este defensor de mareros Dice Las maras Están en extinción En El Salvador Están siendo desplazadas Por una forma criminal Mucho más eficiente La mafia del estado Oigan a este 60 mil terroristas Han sido encerrados Por las fuerzas de seguridad Que a este llama Las mafias del estado Le han llevado la paz Al pueblo salvadoreño Y este dice que hoy Vivimos en una mafia criminal Peor que los mareros Mira hijo Decirle eso a los familiares De las miles y miles De víctimas De tus amigos ¿Cómo se atreve este A comparar todo el luto Que trajeron las maras A El Salvador Y por estos ensayos Le dan grandes premios A estos disque periodistas Lo que les duele a eso Ya sabemos que Como ellos lucraban Con la sangre de la gente Ahora dicen que estamos Peor Que antes No hombre Es que da coraje Leer las payasadas Y las ridiculeces De semejantes lacras Y son Delincuentes legítimos A cualquier delincuente Le llaman periodista Miren es que Que perversos Los del faro Y todavía Le dan premio A esa mafia Ellos son una mafia Y por eso han huido Porque seguro De las mareras Porque no encuentran Otra razón ¿A dónde vamos a parar Con semejantes Etnógrafos Cobardes En lo que son Regresar al país Hijo Porque el que no debe Nada a tema Igual que Funes La misma calaña Vamos con los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio Bienvenidos a los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio La sección más esperada Del internet Donde te relato Las mejores jugadas Del escenario político Salvadoreño Y también Los mejores repalones Y metida de pata En los nuegadasos De la semana Porque recuerda Que en los nuegadasos El que no cae Repala Y si quieres coronarte Como el nuevo rey De los nuegadasos Del 2023 Y quitarle el trono A Marlene y Funes Lo único que tienes que hacer Es decir cualquier terengada Durante la semana Y listo Te ganarás un nuegadaso Y el que sube más puntos Al final del año Será el gran ganador Comencemos Con los golazos El primer golazo Va para los diputados De la asamblea legislativa Que aprobaron Con 66 votos Venos los de los gorgojos Las reformas A la ley De transporte terrestre Tránsito Y seguridad vial Para crear Una cultura De respeto vial Y tener Cero tolerancia Contra los infractores Locos Las reformas Consisten en el incremento De las multas De tránsito Para poner en cinta A los conductores Cafres Que manejan Como que son bestias Que llevan el demonio Encima Las multas Ahora aumentan A 50 100 Y 150 Dólares Vaya babosada Además Se establecerá Un sistema De puntos En la licencia Que conllevará Hasta la suspensión De la misma Eso es verga El segundo golazo Va para el vice Chuck Norris Félix Y la cooperación Y la soberanía Integracionista Hemos puesto a disposición Tanto al secretario general De Naciones Unidas Y lo hacemos ahora En esta cumbre Nuestro plan Control territorial Que nos ha permitido Llevar a cabo Una guerra Contra las pandillas Contra el crimen organizado Que ya se ha hecho Mucha referencia En esta cumbre Sobre la transnacionalización Del crimen organizado Y la necesidad De hacer un combate frontal El Salvador pone a disposición Como lo hicimos Con Naciones Unidas El exitoso plan Que hemos puesto En práctica En nuestro país Es un producto 100% salvadoreño Que nos ha dado Mucho éxito Estamos ya En la quinta fase La fase de extracción Y con una efectividad Que no ha dejado Una huella sangrienta Como dejan todas las guerras Hemos declarado La guerra Contra las pandillas Haciendo uso Del Yusad Belum Ese derecho Que tenemos los estados De salir en la protección De nuestras poblaciones Porque la población Salvadoreña Estaba siendo Acusada Acosada Asesinada Secuestrada Violada Por estos grupos criminales Hemos logrado En menos de un año Poner fuera De las calles A más de 60 mil Miembros De las bandas criminales El éxito De este plan Y las consecuencias Que ha tenido Para el desarrollo Económico Y social De nuestro país No solo significa Haber traído De nuevo La paz Y la armonía A las comunidades Sino también Garantizar Una serie De desarrollos Y proyectos Económicos Que no se podían Llevar a cabo Por el control Que tenían Los grupos criminales En más de un 30% Del territorio nacional Donde el estado Había perdido El ejercicio De su soberanía Este plan Lo ponemos A consideración Y queremos Compartirlo De manera solidaria Con los estados Que así nos lo soliciten Comenzando con los nueve edazos Portillo Ladra Que ya no quiere ser diputado Resulta que dice Que admira A todos los gorgojos Que hablan mal Del presidente En vez de estar Admirando a Buitra Es mejor Ofrendar la vida Que el tiempo apremia Portillo Ladra Deja de ladrar Que desde cualquier trinchera Uno hace patria Desde cualquier trinchera Uno defiende Las convicciones Y sus principios Yo admiro muchísimo Pero muchísimo A muchos de los invitados Que tú tienes Semana a semana De Acción Ciudadana De Cristosal De FESPAD Del Movimiento Libertad Y de otras organizaciones civiles Que desde su posición Sin tener fuero Sin tener un salario Del estado Por convicción patriótica Ciudadana Defienden sus principios Y defienden En lo que ellos creen En la democracia del país Acá te mandan un mensaje Para que ofrendes la vida Todo el mundo Lo pide Ha sido oficial Que el señor René Portillo Cuadra Actual jefe De fracción De Alianza Republicana Nacionalista Ha dicho Que tres pedidos Son suficientes Y no buscará La reelección Cuando Él dijo En el pleno Que él va a ofrendar Su vida Si era necesario Ahora ya no Ya no nos va a dar Esa oportunidad Otro regalazo Va para Portillo Cabra Que dice que Arena Se va a renovar Y que va a ganar La confianza Del electorado Del otro año ¿De qué murieron Los engañados? ¿De validez política Todavía el partido Arena? Claro que sí Por supuesto que sí A pesar de los números Nosotros somos La segunda fuerza política Del país Tanto en alcaldías Como en diputados Y estoy completamente seguro Que la renovación En Arena También va a implicar Un reenfoque De cómo ganarse El electorado Uy sí claro Oigan a este Que dice que Arena vive Y en las reuniones Ya aparecen velorios Solo el tamal Y el cafecito Falta El tamal Y el cafecito Que vamos a tener El día que ofrender La vida Qué vergüenza Ya están igual Que el FMLN Que lo de ellos No parece velorio Sino que entierro Pobrecitos Otro negadazo Va para Portillo Ladra Quien cuestionó De dónde se pagó El bono De 800 millones Que por cierto Es una deuda De saquitos flores Y el muy cínico Dice que el pago De la deuda Fue a costa De los caminos Y de la pobreza De la gente Se puede ser Más sinvergüenza Que este maje Si tu partido Es el que dejó Pobre a la gente Vividor ¿A qué hora ¿A qué hora Oprendas la vida? Qué bueno Que se hayan pagado Los 800 millones Pero realmente A sacrificio De la prosperidad De la gente Más humilde De quienes no Les han hecho Los caminos No se han hecho Hora De impacto Para mitigar La pobreza Hijo de puta El siguiente Nuegadaso Se los dedicó La Bessy Ríos Que les dijo Burros a la Marlene Y a Jaimito Guevara Hasta ellas El río de los nuegados Definitivamente Afecta directamente A las dos diputadas Gina Agueta Y La Belloso Que ya no podrían Presentarse Y estamos hablando De los mejores rostros Que tiene el FMLN En la Asamblea Legislativa Porque de los otros dos Pues Quedan a deber bastante El siguiente Nuegadaso Va para Claudita Ortiz Del partido juez Que asegura Que el pueblo La quiere mucho En la calle Pobrecita Cuando yo hoy Verdad También A un lugar público A un lugar público O así Verdad Gracias a Dios Los comentarios Que recibo Son positivos La gente Se me acerca La gente Cuando ve a la Claudia Ortiz Solamente Ven saludando La gente No la saluda La gente No la saluda Ustedes Y la gente Le estoy gritando En todo el rato Del recorrido Que viva el presidente La viva Ustedes 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 El siguiente Nuegadaso Va para este viejo Gorgojo Que dijo Que un muerto Se ha tomado El gobierno Que alguien Me explique En el contexto ¿Quién me explique? Otro Oregadaso Va para esta señora Que no habla bien Que está orgullosa De que los abogados Liberen delincuentes Esta es la abogada Tartaja Que no puede hablar bien Y que pasa ofendiendo A medio mundo Aprenda a hablar Maito Y después ofenda Se dice Se dice R Ferrocarril No Ferrocarril Como cascarlito De los rugas ¿Qué se siente Que un culpable Se ha declarado Inocente Aún Cuando es culpable Brillante Porque aún Cuando era culpable El abogado Es tan bueno Que ha conseguido Que lo declaren Inocente Sinvergüenza Y el último Nuevidad Se va para la doña Pelo de Pizarrín De Jardín Infantil La doña Julia Evelyn Martínez La del barrio Que le dijo Burro patas arriba A los profesionales Que califican bien Al presidente Bukele Yo creo que para mí Es más importante Porque la gente Puede tener Cero nivel educativo Pero tener Conocimiento De la realidad Estar bien informado Sobre la realidad Y aunque no tengan Ningún grado De escolaridad Hay gente Que Pensante Y que tiene Mejor criterio Que la gente Que tiene maestrías Y doctorados Hay un fenómeno En la calle Porque mira Hay un montón De burros Patas arriba Y burras Patas arriba Que tienen doctorados Y maestrías Y le dan Al presidente Una nota De 8.8 En eso Si tienes razón Doña Hay profesionales Como los Economistas De la UCA Bien burros Patas arriba Que ni usar Una calculadora Pueden Verdad Perdón Padre Oliva Padre Oliva Perdón Que le estoy Haciendo quedar Aquí en vergüenza A la UCA Hasta acá Con los colazos Y meganazos De Don Prudencio Hasta aquí 2.0 Que se produce Desde los legendarios Estudios Valladares Para el Mundo Mundial Hasta la próxima Hello Good night Hello